El cambio climático implica desafíos que crecen todos los días. Y el trabajo de los agricultores para seguir produciendo alimentos de calidad para una población en continuo crecimiento se vuelve cada vez más importante. Sabemos que la agricultura es parte de la solución. Las tierras agrícolas son una de las reservas de carbono más grandes del planeta y pueden ayudar a reducir hasta el 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde Singenta, ayudamos a los agricultores a enfrentar estos desafíos a través de una agricultura más sustentable. Por eso, en línea con nuestro Good Growth Plan, seguimos impulsando las mejores prácticas climáticamente inteligentes. Así nace Carbonet, una estrategia para ir hacia una agricultura neutra en carbono, buscando reducir los gases de efecto invernadero mediante la captura del carbono orgánico de nuestros suelos. A través de esta iniciativa, no solo buscamos reducir las emisiones del agro, sino también capturar los gases de efecto invernadero que ya están en la atmósfera. Y así, descarbonizar la economía. Hoy, a través de nuestra alianza con la Presid, conoceremos los valores actuales de captura de carbono en los suelos para promover estrategias de manejo sustentables que ayuden a mejorar este índice. Nuestra plataforma de agricultura digital, CropWise, nos dará el soporte necesario para que cada productor pueda obtener datos clave que permitan realizar las mejores prácticas en el campo. Y este es solo el principio de un objetivo con el que estamos fuertemente comprometidos. Juntos, podemos crear el cambio y transformar la agricultura. Sé parte de la transformación.